La mirada La mirada La mirada de crueldad Paraíso por descubrir Esa tierra es un pedregal Nubes de polvo vienen a ti Tú descones por no hablar Una frase nos matará El amor disipado está Esa mirada Vuelve a salir Una mirada 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 de crueldad Una mirada Un terreno Un terreno Una por explorar Una palabra Que haces sufrir Sueltas amarras Paraíso navegar Hay galenas Que está en dolor El amor disipado está, esa mirada vuelve a estar, una mirada, una mirada, una mirada, una mirada, una mirada. Una mirada, una mirada, una mirada, una mirada. Una mirada, una mirada. Una mirada de crueldad. De Japón esterrado estás. Los almendros llorarán. Un sentimiento que hace sufrir. Vuelas alto para escapar, sin saber a dónde vas. El amor disipado está, una mirada de crueldad.